Bueno, si bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel, amigos, como ya os comentábamos ayer, Belén Esteban por fin hoy podía coger la casa en la que estaba viviendo Toño Sánchez. Hoy, por fin, la de Paracuellos ya ponía un broche final a todos los años que ha tenido que vivir con, pues como sabemos, con numerosas demandas, juicios, peleas, disputas y demás. Y bueno, que también, como siempre, pues nosotros decimos que en este caso Belén Esteban, pues la justicia le dio la razón y es por esto por lo que finalmente pues ha podido optar a quedarse con la casa de Toño Sánchez. La princesa del pueblo hoy podía recoger su casa, la misma casa que Toño Sánchez abandonaba. Y como lo ha hecho Toño Sánchez, le ha dejado la casa llena de excrementos, de pintadas y de basura. Así lo confirmaba hoy en la revista Lecturas y así supuestamente lo han comentado en este caso los asesores de Belén, que han sido los que han ido hasta el inmueble para asegurarse de que ya Toño Sánchez abandonaba la vivienda. Hoy, este jueves, sobre las 10 de la mañana, todas las miradas estaban puestas en la casa de Toño Sánchez. Y es que, como sabemos, Belén Esteban ya anunció que hoy era el día clave. Él, sobre la media mañana, ya se disponía para abandonar el inmueble y la ciudad además con un tono bastante serio, con un semblante bastante serio y dejaba las llaves colgadas en la cerradura de la puerta. Además, no solamente eso, la Guardia Civil también tenemos que decir que se ha cerciorado, que ha llegado la Guardia Civil, la policía municipal, por supuesto que no ha tenido que hacer nada porque él ha abandonado la casa por su propia iniciativa. Incluso ayer ya su mujer y sus hijos ya no estaban dentro y él mismo tampoco estaba. No ha pasado allí la noche, pero esta mañana sí que ha vuelto a primera hora. Toño Sánchez sabía que hoy iba a ser la noticia y bueno, él ha salido de la vivienda. Además, como hemos dicho, con un semblante muy serio y dejaba la casa, según decían, pues el garaje todo lleno de latas, de refrescos, el césped de jardín estaba totalmente descuidado, todo lleno de excrementos de perros y estaba bastante mal. La casa tenía pintadas incluso y supuestamente han dicho que habían dejado la mascota de ellos. toda la noche en la casa para que la ensuciara. Según han dicho, se han llegado a llevar hasta el plato de ducha y hasta los casquillos de las bombillas, ha dicho. Y como sabemos, Toño Sánchez se ha ido, no ha querido hacer ninguna declaración, pero sí que ha hablado, además desde su cuenta, y ha dicho claramente que cuando se cierra una puerta, otra se abre. Vamos a ver, nosotros no nos alegramos, por supuesto, de lo que le ha pasado a Toño, porque, oye, nadie estamos libres de que nos pueda pasar cualquier cosa en nuestra vida. Sí que es verdad que ha tenido que pasar también un momento muy duro, porque es abandonar la vivienda donde vive con sus hijos y con su mujer, pero verdaderamente una persona cuando se haga algo se lo tiene que ganar con la legalidad y a pulso. Y en este caso, sabemos porque lo ha dictaminado un juez, que Toño Sánchez se quedó con dinero de Belén Esteban, y ella también hoy ha contado desde el programa de Salven, además la hemos visto muy nerviosa, muy emocionada y llorando, la hemos visto decir que incluso tuvo que vender viviendas suyas propias para poder llegar a pagar las deudas de hacienda que este señor le había generado. Nosotros, bueno, pues como siempre ya sabes que en Choney Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.